Mimimimigala Pues sigue vigente ¿no? Es una cosa que sigue vigente Entonces hay racionalistas, se volvieron tecnócratas Y hay gente que sigue pensando actualmente Que poner a trabajar niños en África Sacar colbán para nuestras pantallas de iPhone Está chido ¿no? Por eso quería hablar acerca de estos tres pensadores Por un lado Sócrates que dice que La razón tiene que imperar sobre todo Y si no impera la razón Entonces nos volvemos malos Y después está David Hume Que dice no espérate Las emociones son más importantes Y luego está Tomás Jefferson Tomás Jefferson, uno de los revolucionarios norteamericanos En 1800 Sí, que abrevando de esta filosofía Que para ellos era nueva Tuvo un amorío Con una mujer casada De Francia Una mujer francesa Que era casada, tenía un matrimonio Arreglado, entonces no le importaba Mucho, era como un matrimonio abierto Y se enamoró, se enamoró profundamente de esta mujer Pero al esposo de esta mujer No le gustó que le estuvieran poniendo los cuernos Y se la llevó Entonces para justificar su propia transgresión Él escribe una carta como si fuera un diálogo Un diálogo entre el corazón y la razón Y en esta carta La razón le dice ¿Por qué no puedo contenerte a ti corazón? Con estas emociones que tienes Y el corazón le dice Es que tú naciste para algo más Tú naciste para hacer cálculos Tú naciste para todas estas Pero para las cuestiones fundamentales de la vida Para amar, para odiar Para las relaciones humanas Para eso nací yo Somos como un imperio dividido Y cada parte del imperio tiene a su emperador Esta anécdota la retomo Porque hay un libro que se llama La mente moralina No sé cómo lo hayan traducido al español Se llama The Righteous Mind De un psicólogo que está haciendo experimentos Acerca de una nueva corriente Que él llama el intuicionismo Él dice que Hume tiene razón Pero hasta cierto punto Porque una vez que hacemos experimentos Ya con materiales Ya con elementos para medir Nuestra actividad cerebral Nos damos cuenta de que la razón está ahí Para justificar a los sentimientos Pero al final la razón Alimenta de cierto modo A las intuiciones básicas del cuerpo Y para ello Tiene un experimento que le llama Las historias de transgresiones Inofuas Estas son cosas que Parecen inmorales Pero no dañan a nadie Por ejemplo Hay una mujer vegana Hay una mujer vegana Que no come carne Para no hacerle daño a nadie Pero trabaja en una morgue Y un día La morgue se quema Y uno de los cuerpos Queda hecha muscado Y dice Pues sería un Un desperdicio Y se come una parte de esa Ah que loco Y se come la parte Esa también como De ese muerto Estuvo mal Desde ese momento También surgen lo Por ejemplo Corrientes como el O bueno De ahí se desprende La moral del budismo Por ejemplo De no hacerle daño A los otros Y es como Yo no tengo el derecho De utilizar A esta pobre vaquita Tan bonita Y darle matraca Para satisfacer mi hambre Y por el otro lado Por el lado De los romanticistas Surge el hedonismo El hedonismo O sea yo tengo Estas pinches pasiones Yo tengo mis deseos Yo soy un cuerpo Sin órganos Como dice Deleuze Y tengo esta necesidad De satisfacer Todas mis pulsiones Y pues voy a agarrar El pinche santo Y lo voy a poner Ahí de perrito En corto Y voy a ser hedonista Y exacerbadamente hedonista Que es una visión Apolitizada Porque al final Si tiene consecuencias El hedonismo Pero O sea tienen su origen Hedonismo Y budismo Veganismo Y estas culturas Como más Stray death Tienen su origen En este momento Pero la palabra clave Es esa El daño Hacer daño Ajá Pero hacer conciencia De ese daño Es muy interesante Porque Igual y me estoy adelantando Un poco Pero cuando le preguntan A niños contemporáneos Este mismo psicólogo Que escribió La mente The righteous mind Ajá La mente moralina De Hizo experimentos Con niños De ambos hemisferios Del mundo Por un lado Niños norteamericanos Y por otro lado Niños de la India Y les hace preguntas Acerca de Cosas que son Morales o no Cosas que son buenas O no La única coincidencia Que tienen los niños Es Que hacer daño Está mal O sea Pero en que momento Adquieren esa conciencia Eh Ah Es que Por eso Me gustaría que el santo Nos hablara acerca De la infancia ¿Quién fue Jean Piaget? Jean Piaget ¿Por qué es importante? O sea yo iba al kinder Jean Piaget Ahí en la colonia Guerrero Pero no me acuerdo ¿De qué un momento? El santo se fue en el bien y el mal Ya no sabía ni cómo se llamaba Empezó a dudar Empezó a regresar Todos los productos robados Que tenía Vamos a hacer Después un podcast De los cambios de su cuerpo Ah bueno Frente a la Invasión del Del trabajo Ah con su nombre Se te acabó la nicotina Ah pobre que Pues ya no fuma el No a ver Esperen Nada más porque creo que Se divagaron ahí Por completo Ah ¿Cuál divagar? Pues ahí se acabó No se fueron por completo Porque creo que Te fuiste tú Pinche santo Estás perdido Ah vamos en orden No creo que la división Entre Entre Hobbs y Rousseau No la tocaron por completo O sea que creo que No les ha quedado claro A la banda Oh apenas vamos bajando Como sopilotes al cadáver No porque ya pasamos O sea ya pasamos O sea ya ahorita Ya pasamos a Hobbs y a Rousseau No yo todavía no paso nada No claro que sí Porque ya estabas hablando De la revolución francesa Pues sí ¿En qué momento fue? Sí o sea O sea hoy es posterior A Rousseau Eh la revolución francesa Es una consecuencia De las ideas de Rousseau O sea entonces El rollo es O sea hay que dejar claro Las dos posturas Entre Hobbs y Rousseau ¿No? A ver aquí te veo A ver Para que a usted le quede claro Muchacho En el A ver Hay el El ser humano Son las dos ideas Contrarias ¿No? El ser humano Es malo por naturaleza El ser es bueno El ser humano Es bueno por naturaleza ¿Usted qué piensa? Póngelo bien en el chat ¿Qué piensas? A partir de ahí Se empiezan a degenerar Los determinismos ¿No? Porque o sea Antes de eso Solamente teníamos ideas Sobre el bien y el mal Que eran establecidas A través de principios divinos No pero llevamos una hora Y media divagando Acerca de todo eso Y ya nos dimos cuenta De que hay un montón de ideas Pero que fueron más o menos Como no asimiladas Y que empezaron a triunfar Los determinismos Pero en general Recaían O sea Recaían como una concepción Del ser humano integral Hasta que llegan Estos determinismos ¿No? O sea El determinismo En el cual dice No wey Ustedes malo Ustedes muertos Sócrates Pinche viejo Joto No por eso hace rato Que hablábamos De que lo decían En forma de chiste Pero asunto este De la frenología En el cual querían Explicar prácticamente El bien y el mal A través de la formación De su cráneo Ajá Y podían decir Que usted tenía Era propenso A ser un psicópata Porque tenía más encorvado El cráneo O sea Yo no sé Que sería yo Porque tengo la parte De atrás plana Tú tienes el gen del mal Sato Tengo el gen del mal Ese gen que no más tenía Walt Disney Y Adolf Hitler Hitler Y Freddy Diamante Freddy Diamante Y yo Ajá Pero bueno A lo que voy Es que si nos brincamos Porque a partir de aquí Yo creo que se abren El gran debate Con respecto a la naturaleza Del bien y el mal En el ser humano O sea En los que realmente Abren el debate A través de los determinismos Por eso Reza Pero se retoma No, no, no Pero los que Para el mundo Para el mundo moderno O sea Para la sociedad occidental Moderna Se lo debemos todo A Hobbes y Rousseau Y pareciera que Hasta la fecha Todo se ha dividido En ellos dos O sea Es como si el santo Hubiera llegado A la mitad del podcast Bueno Hasta que llegó El intuicionismo No, solamente Cabecí 10 minutos Perdón Cabecí 10 minutos ¿Cuánto me fui? No, pues sí Como 20 minutos ¿Como 20 minutos me fui? Yo creo Ay cabrón Ay, cabrón Ay, pedo santo De todas formas No te quiero Ni te voy a querer No, a ver, pero espérate Pero ese es justo el debate No, pero ya, ya, ya Yo creo que yo quiero abrir La puerta a partir de aquí O sea, yo quiero abrir La puerta a partir de aquí Que estos dos determinismos Nacemos con un código moral En la sociedad En la sociedad actual Son preguntas como Somos buenos por naturaleza Somos malos por naturaleza Nacemos con la capacidad De entender el bien Por eso digo que los que abren El debate Es Rousseau y Hobbes Pero lo interesante De esas veces Es como lo abordan, ¿no? Sí, pero el debate A partir de ahí Marcaría lo que pensarían Las sociedades modernas Con respecto al bien y el mal Y eso ayudó A determinar Varias acciones En la sociedad Y grandes tragedias Que sucedieron Sobre todo en el siglo XIX Y en el siglo XX Fueron justificadas A través de esos dos argumentos Es curioso Que menciones La frenología Porque justo cuando decían Que la forma de tu cráneo Puede determinar Si eres bueno o malo Esta misma ciencia También se utilizó Para justificar la esclavitud La esclavitud de los negros Que era una gran fuerza Económica en aquel entonces Y si no la puedes abolir Porque es inmoral Entonces No la abolimos Porque ¿Qué es el racionalismo? Utilizar al otro como un medio Yo siempre he creído Que Hobbes le hizo un daño Muy cabrón a la humanidad ¿Más que tú? No, no, no Mi daño es este O sea, es como si yo te pateara La espinilla Y Hobbes te violara Cabrón ¿Qué hijo de puta? O sea, así No, entonces En mis sueños Yo te pateo la espinilla Y Hobbes te viola Al mismo tiempo Al mismo tiempo Pero ¿Por qué no? O sea, yo creo que Hobbes Le hace mucho daño a la humanidad Al soltar El asunto O sea, Hobbes Lo que le falta es tacto Para manejar El asunto del chango O sea, manejar Los asuntos primitivos Que tenemos ahí Y prácticamente Mucha banda malentiende a Hobbes Y dice Ah, pues ya lo dijo Hobbes Que el Estado Es una construcción De la sociedad Y que solamente Es algo que hemos construido Es algo artificial Lo natural no está Lo natural está En la imposición del otro Lo natural está En violentar al otro ¿No? O sea, lo que tú pensabas al inicio Nos cambiaron al santo No, no, no A ver Es lo que él estaba diciendo Que somos malos por naturaleza No, no, no A ver, a ver Que queremos dominar Y poseer Y ser chacas O sea, ¿qué dije antes de eso? El problema de Hobbes No está en lo que está diciendo El problema de Hobbes Está en el modo En el que lo está diciendo Y cómo se está interpretando En su época O sea, porque obviamente Ahorita tenemos referentes Ya de la ciencia Para poder argumentar Que si hay un chango Que tenemos que mantener a raya Entonces, no es lo mismo decir Tenemos una parte primitiva Que tenemos que mantener a raya A decir Imagínate Hobbes En su tiempo Diciéndole A bola de culeros No, no, no La política y la sociedad Es una construcción artificial Y lo que nos mueve a nosotros Es el deseo Del dominar al otro Pues entonces Un pinche loquito En ese momento agarra Y dice Hobbes tiene razón Y se voltea Y putea al otro güey Y se lleva a su esposa Y la viola en una cabaña Agarra al rey de Francia Y le corta la cabeza Sí, pero Pero O sea Las ideas de Hobbes No premiaron tanto Para la revolución francesa Como premiaron las de Rousseau Primero más de Rousseau Ajá O sea Realmente El principio De ser buenos Y el principio De igualdad Primero más que la idea De que somos unos pinches changos ¿No? Para el acto político De la revolución francesa Es que fue lo que lo movió Entonces Cuando yo digo Que el daño Que le hace Hobbes A la sociedad Es ese O sea Por eso dije antes El problema no es lo que dice El problema es el modo En el que lo dice Y en la época Y el contexto En el que lo dice Porque ahora ya tenemos Argumentos científicos Para decir Sí tenías razón güey Por eso es interesante El problema es lo que causas A partir de ese momento ¿No güey? Por eso es interesante Piaget Porque se sale de la filosofía Y dice A ver Vamos a ver Quien tenía razón Pero con experimentos Vamos a poner a unos niños A averiguar A ver Tienes un vaso Chatito Un vaso Pequeño Con cierta agua Cierta cantidad de agua En ese vaso Y luego Esa misma agua La pones en un vaso más alto Y entonces El nivel del agua sube Si le preguntas a un niño De menos de 5 años Te va a decir En el vaso más alto Hay más agua Porque todavía no tiene La capacidad de percibir Que es el mismo volumen de agua Solamente cambió de envase Pero esto Esto no es algo Con lo que nacemos Y esto no es algo Que nos imponen Esto es algo Que el niño aprende Por sí mismo Es cuando los racionalistas Dicen Entonces la moral Es algo que El ser humano Tiene que aprender Y retomando a Peayette O sea Peayette pone en evidencia A diferencia de lo que se creía Que ya veníamos precargado Con todo eso Y deja claro que Básicamente Todo lo que es el niño Es aprendizaje Por eso ponemos Ya habíamos puesto el ejemplo De los niños salvajes O sea Búsquese muchachos Hay historias de niños salvajes Que fueron abandonados Literalmente en el bosque Y se creía Y encontraron una forma De sobrevivir Y la incapacidad De conectarse Con las sociedades Porque todos son conceptos Aprendidos en sociedad ¿Cómo se contradice eso Con la idea Del buen salvaje Que viene De la De las De las tesis De Rousseau Que Rousseau dice Que somos Personas buenas Por naturaleza Entonces Eso es un error Y hubo un montón Hubo un montón de libros Que Que explicaban Así como la dominación De lo otro Y etcétera Y por ejemplo El personaje este De De Robinson Crusoe Que se encuentra Un aborigen Y el aborigen Es bueno Por naturaleza ¿Por qué no creció Contaminado por la sociedad? Porque Rousseau decía El hombre es bueno Por naturaleza Y la sociedad Es la que le enseña A ser malo Eso es Vilracismo Pero inspirado Por la observación De los colonos Norteamericanos De las tribus Y utilizan a Rousseau Para justificar eso Utilizan a Rousseau Para justificar eso Yo sé Por ejemplo Yo pienso Yo pienso en Latinoamérica O pienso en Hispanoamérica Y pienso inmediatamente En la idea Que tienen muchas personas Acerca de las tribus prehispánicas De que vivían en un paraíso De que vivían en un Edén Y eran unos güeyes Bastante chacas Eran sociedades Quizá un poco más igualitarias Que las sociedades europeas Con menos desigualdad Sí Menos desigualdad Pero buenas por naturaleza Había desigualdad Buenas por naturaleza Había una jerarquía Pero por ejemplo No eran más iguales Pero no Era una cantidad de barbarie Pero las mujeres Por ejemplo No eran oprimidas Las prostitutas Eran como las maestras Del sexo Pero eso Pero eso era una construcción social Mientras tanto Tenías otro pueblo Al cual conquistabas Dominabas Y los sacrificabas Había que no eran buenos Por naturaleza Había igualdad dentro de la tribu Fuera de la tribu Todos son monstruos Y los puedo matar Pero Rousseau Insistió en que la gente Era buena por naturaleza Y que el salvaje era bueno Ah sí Y esta es una idea De la que se enamora Perdidamente el romanticismo En el romanticismo Usted se Siempre que Se encuentra un libro romanticista Y se encuentra una persona Que se crió Fuera de la sociedad Tiende a ser Una persona Persona buena Todavía está Un mundo feliz El salvaje Es el que creció Fuera de la sociedad Esta distópica Donde todo el mundo Es feliz Y eso es lo interesante De Piaget Porque Piaget pone En evidencia De que no cabrón Dejas a un güey salvaje En el O sea En el entorno Y este güey salvaje Pues obviamente Si necesita Ciertas predisposiciones Para aprender Ciertas cosas Que puede aprender Solo Que vienen precargados Pero todo lo demás Toda la carga De lo que nos representa Ser humano No necesitas A los otros culeros Que te lo enseñen Necesitas una tribu Para ser realmente humano Gracias por ver el video